Novena al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración. O Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, digna de ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. O Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en otro Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santificador. Amén.